Responsabilizó a la empresa de agua potable y alcantarillado Sedalit por la restricción del servicio a cuatro distritos de Trujillo. El gerente del proyecto especial Chavimochic aseguró que los reservorios en la planta de tratamiento están operativos, captando y purificando el agua con normalidad las 24 horas del día. En un escenario donde se pasan dificultades en las instituciones, se pretenderá de alguna manera, podríamos decir, tratar de echar la culpa a otras personas. Por eso nuestra invocación, nuestra invitación a los medios de prensa ha sido para venir y acá en la planta mismo ustedes puedan constatar que no hay ningún desperfecto. Edilberto Ñique Alarcón rechazó el pronunciamiento de Sedalit, que se indica a Chavimochic, del desabestecimiento de agua y si bien reconoció que las lluvias en el Ande han originado una alta turbidez en las aguas del río Santa, tienen la capacidad para producir hasta mil litros de agua potable por segundo. A pesar de las fuertes precipitaciones que se tienen en el Ande, el liberteño y de Ancash, no dejamos de producir el agua potable para el consumo humano, para la ciudad de Trujillo. Como pueden ver, agua totalmente cristalina, limpia y apta para el consumo humano. No debería haber, no hay, nuestra producción es permanente a las 24 horas del día. Ustedes saben que las lluvias y huecos a nivel nacional están así, es algo coyuntural. Eso es lo que hace, eso el proceso lo hace más lento el tratamiento. Pero nosotros seguimos produciendo las mismas cantidades. Por su parte, el gerente de la empresa prestadora de agua, indicó que recién este miércoles Chavimochic habría regularizado la dotación de líquido elemento, y es que desde el viernes redujeron al 50% la cantidad de agua, por lo que tuvieron que emplear medidas de emergencia. Hasta el día de ayer estábamos abasteciéndonos ellos con solamente 500. Eso nos ha visto obligados a implementar de inmediato nuestro plan de emergencia que tenemos. Hay 32 distritos que tienen serios problemas, porque Seapal también está restringiendo el servicio. Ese es el problema. Ahora, como les digo, venimos de acá, es otra realidad, hoy día, en buena hora. En buena hora, porque este es beneficio para la localidad, para nuestros usuarios, que nos vemos obligados a levantar nuestro plan de emergencia y les damos el recurso en la mayor brevedad. Con la regular dotación de agua tratada de Chavimochic a la empresa Acedalip, se espera que las dificultades de abastecimiento concluyan. Ambos representantes coincidieron en que la solución no es hallar al responsable, sino buscar una solución para que la población no se vea afectada.